La Organización Mundial de Sanidad Animal El presidente Santos celebró la noticia, pero advirtió que el riesgo se mantiene debido al contrabando proveniente de Venezuela. Aparecer la aftosa en Colombia es muy alto, por eso tenemos que hacer un esfuerzo especial. Y nos ha dado la instrucción, en compañía del ministro de la Defensa, la Autoridad Sanitaria, el ICA, de irnos a la frontera a reforzar los puntos, a redoblar la vigilancia, insisto, para cuidar nuestro estatus. La fiebre aftosa es una enfermedad viral que afecta severamente el ganado y había sido detectada a finales de junio pasado en varias regiones del país. Cintia Pineda, Cable Noticias. Por este virus de la aftosa, las autoridades colombianas tuvieron que sacrificar a más de 3.300 reces. Es la información que se registra desde la Casa de Nariño. Cintia Pineda, Cable Noticias.